Cumbia Nova Eso ¡Chévere, que chévere, que chévere! ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere! No me quieres dejar, si me amas también, no lo entiendes muy bien Te extraño tan, con tanto amor, que ya no aguanto este dolor Para que te fijas en mí, si al final ibas a partir Quiero que entiendas que este amor, no es egoísmo, no es pasión Si tú me pides libertad, yo te la doy Porque el amor es así Porque el amor es así Porque el amor es así Y escucha, Alfredo, el famoso Olivares, allá en Nueva York Y como goza, mi carnalito, Tony Records ¿Por qué tenemos que sufrir esta separación? Amandonos así ¿Por qué no me quieres dejar? Si me amas también, no lo entiendes muy bien Te extraño tanto, tanto amor Que ya no aguanto este dolor Para que te fijaste en mí Si al final ibas a partir Quiero que entiendas que este amor No es egoísmo, no es pasión Si tú me pides libertad Yo te la doy Porque el amor es así Porque el amor es así Porque el amor es así Es así No es egoísmo, no es egoísmo, no es egoísmo No es egoísmo, no es egoísmo, no es egoísmo, no es egoísmo No es egoísmo, no es egoísmo